Las 9 menos 20 en la República Argentina y hay colegas que están con nosotros, invitados a nuestra mesa de trabajo, allí le ves las espaldas. La que está de espalda, en principio, esa primera espalda que ves, ¿qué espalda, eh? La licenciada Guadalupe Colombo y también está con nosotros Andrés Fiorotto, que son docentes de la carrera de locución y están compartiendo esta mañana. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Abelardo? Buen día. Más acostumbrado, digo, lo presento primero porque es como de la casa, ¿no? Claro, estamos más habitués a estos encuentros. Bueno, bueno, gracias por venir. No, por favor. Y también está la licenciada en periodismo, Guadalupe Colombo, con nosotros. Hola, Guada, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Abelardo. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la inscripción de la carrera de locución. Así es. Llevan como 15 años, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Usted lo sabe mejor que nosotros. Pero claro que sí, mirá. Las canas mías lo saben mejor que yo, en realidad. Así es. Bueno, contanos. Ya está abierta la... Bueno, estaba abierta desde el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. No, en realidad estamos viniendo a promocionar la carrera de locutor nacional de radio y televisión. Y, lógicamente, también el cuarto año de la licenciatura en periodismo, que se dicta a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación de la UCU. Sí, lógico, estuvo todo el año abierta la inscripción, pero venimos a recordarles, digamos, que la inscripción sigue abierta en enero, ¿sí? Y que se puede realizar allí en el Departamento de Comunicación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, porque, lógicamente, están en receso en este momento de vacaciones. Así que solamente se puede hacer la inscripción por la mañana. Pero, en realidad, venimos un poco nuestra calidad de docentes a revalorizar esta cuestión de la locución y a contar nuevos aspectos que están relacionados con empezar a capacitar, digamos, a los alumnos desde una nueva visión de un locutor que ya es integral, digamos. Que no tiene que ver con un locutor a quien capacitamos solamente para sentarse a conducir un programa o, de repente, para realizar una tanda publicitaria, sino que estamos formando alumnos que tienen la posibilidad de explorar un montón de campos, ¿sí?, asociados con la comunicación, teniendo en cuenta tres cuestiones particulares que se están dando en la actualidad. La primera es la evolución de los medios de la tecnología, esto que ya hablamos siempre, la web 2.0, las cuestiones asociadas a la nueva ley de servicios audiovisuales, recordemos que deben implementarse un 70% de contenidos asociados a lo local, ¿sí?, y el 30% restante en las radios tienen que ver con cuestiones de la programación relatada, así que, de repente, significaba una competencia para nosotros, para los medios locales. Ajá, hasta mediados de año se le ha dado plazo. Exactamente. En la provincia de Entre Ríos, a las repetidoras de radios de Buenos Aires, hasta mediados de año tienen plazo para adecuarse a la ley. Exacto. Bien. Y, bueno, y tenemos una tercera cuestión también que tiene que ver con que las empresas, los sindicatos, las instituciones, están comenzando como a incorporar el área de la comunicación, ¿sí?, como un eje central, ¿sí? Por lo tanto, creemos, digamos, que se da como este contexto, estas tres cuestiones, ¿sí?, que no son menores, ¿sí?, que nos han, en algún punto, exigido, ¿sí?, a los docentes, empezar a capacitar a los alumnos desde otro lugar, ¿sí?, como un locutor integral, ¿sí?, con ciertas capacidades periodísticas, pero además con un campo muy amplio, digamos, para poder trabajar. Claro, ya el concepto de aquel locutor que tenía la voz engolada y aquellas voces geniales que las hay, bienvenidas, ¿no?, pero en realidad es solamente un aditamento extra que puede tener un locutor o un hombre de la comunicación. Exactamente, ¿sí? Porque dicen solamente la voz sana para empezar a estudiar locución. Exacto, sí, sí, sí. No solamente una voz, los hombres, ¿viste?, que los hombres tienen que tener una voz así, grave, y las mujeres tienen que tener una voz así, no es necesario, ¿eh?, no es necesario. No, 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 de hecho, bueno. De hecho, yo estoy trabajando desde hace años, ¿eh?, si eso querías decir. Yo trabajé durante años también. Claro, sí, es por eso. Claro, lo sabemos, sí, sí, sí. No, claro, no olvidar, obviamente, la esencia, ¿sí?, de las cuestiones relacionadas con las técnicas de la locución, que aparte son maravillosas, ¿sí?, inclusive es una carrera, yo venía pensando, ¿no?, cuando venía camino acá, inclusive bastante lo pensé anoche. Es una carrera muy linda, divertida, digamos, para cursarla, ¿no?, son como tres años en el que uno está todo el tiempo creando, jugando como alumno, pensando o, digamos, imaginando ser, ¿no?, tal personaje, imaginando hacer tal programa, pero, bueno, venimos, digamos, como a revalorizar esta historia, ¿sí?, de poder aprender, en algún punto, a través del jugar, del imaginar y del crear, pero también, sí, esta nueva pata, si se quiere, asociada a la responsabilidad y al compromiso que tiene que ver también con esta licenciatura de periodismo que, recordemos, es el cuarto año, digamos, que se puede hacer después de los tres años de locución. Y a Andrés le voy a preguntar por algo que vos decías, ¿no?, la cuestión técnica, esta necesaria adecuación tecnológica que tienen hoy todos, instituciones, empresas, gobiernos, candidatos, ahora que estamos en pleno proceso eleccionario, candidatos. Sí, es así. De hecho, es un poco, como comentaba Guadalupe, una de las cosas que nosotros estamos difundiendo a través de estas visitas, es el hecho que la carrera de locución y periodismo de la UCU no forma solamente a profesionales que terminen trabajando en radio o en televisión. De hecho, hay un montón de áreas que hoy permiten esa actividad. Y de hecho, está la posibilidad de que los alumnos monten su propio medio de comunicación porque hoy la tecnología lo permite, que es una de las posibilidades de salida laboral más importantes que hay en la actualidad. Está la posibilidad, por ejemplo, de que hoy un egresado de UCU ponga su propio diario digital, tenga su propio canal de televisión que transmita a través de internet, tenga su propia radio que transmita a través de internet. De hecho, ya hay casos que así se han hecho, de radios regionales o radios por ahí apuntadas a un público específico, que transmiten nada más que por internet, y es un poco también el tema de esta cuestión de poder aportar al departamento de comunicación que muchas empresas están incorporando también a partir de la tecnología de la web 2.0, porque hoy por hoy se da un fenómeno bastante interesante, que es el hecho de que la empresa ya no depende de los medios de comunicación tradicionales para poder dar a conocer su actividad. Hoy una empresa X puede tener su propio departamento de comunicación y ese departamento de comunicación puede tener sus propios medios de comunicación. Entonces, hoy es muy común encontrar que en empresas grandes, incluso empresas a nivel regional y a nivel local, Río Uruguay, por ejemplo, tengan su departamento de comunicación y que generen sus propios canales para poder llegar a la gente. O sea, su propio canal a través de redes sociales, sus propias publicaciones gráficas, su propia radio, que es un trabajo que se está por lanzar ahora dentro de muy poquito, sus propios audiovisuales. Y eso se traslada a un montón de empresas. Entonces, toda esa gente, imaginémonos nosotros que si sumamos esta cuestión de que hay que empezar a apostar fuertemente a los contenidos locales porque la ley de medios así lo exige. Si a eso le sumamos que la gente está mucho más abierta a escuchar o a consumir medios que se produzcan a través de internet y a la comunicación que las empresas están entendiendo que se puede hacer a través de internet, hay un campo laboral y una demanda de profesionales de los medios de comunicación que estén adaptados a las nuevas tecnologías muy grandes. Porque hoy por hoy contratar a un profesional de los medios de comunicación que además pueda resolver el hecho de montar un sitio web donde poder armar un medio digital, que pueda montar una radio, que pueda montar un canal de televisión, todo eso a través de estos medios es muy valioso como empleado o incluso como prestador de servicios independientes. Y todo eso lo aprende un locutor. Y todo eso está ahora en la carrera contemplado. Claro. Porque todo esto viene a partir de una adaptación que se hace de una reformulación de la carrera de locución donde nosotros ya no estamos pensando en el locutor que se recibe y va a buscar trabajo en las radios. Estamos pensando en el locutor que se recibe y puede tener su propia productora, tener su propio medio de comunicación, entrar a una empresa de cualquier rubro a trabajar, crear o llevar adelante el departamento de comunicación. ¿Me explico? O sea, se abre un abanico muy grande de posibilidades de trabajo que obviamente dependen del incentivo de la persona, pero que las herramientas las tiene. Porque nosotros estamos brindándolas. Inclusive, digo, disculpa, Abelardo, nosotros como docentes de este año, digamos, con el primer año hemos tenido la posibilidad de tener un grupo maravilloso y súper activo que todos se encuentran trabajando en medios de comunicación, en distintas áreas, con distintas, según, digamos, las preferencias que cada uno tenía. Con esto quiero decir que es una profesión, digamos, que te permite ya desde inicio, desde el primer año, digamos, tener ciertas herramientas para empezar a, digamos, a desarrollarte en distintos campos de la comunicación. Y creo que lo valorable también es que la mayoría de los profesores están en actividad. Claro. O sea, no son solamente profesores del libro y de la teoría, sino que la mayoría tiene su espacio, tiene su lugar, tiene su currículum bien... Es que esta reformulación se da justamente porque nosotros a los cambios los vivimos en primera persona. No nos cuentan a nosotros, che, mirá que se está dando esto en la parte de los míos. Lo vivimos en carne propia y lo trasladamos inmediatamente al alumno. Porque uno, desde su experiencia, en realidad, la carrera en sí tiene mucho de experiencia en primera persona. Entonces, los chicos están en contacto no solamente con profesores capacitados, sino con gente que está en el medio, que además también son los que a la larga terminan generándoles las puertas, o abriéndoles las puertas para que ellos puedan insultarse en el mercado laboral. O por lo menos acompañándoles. O acompañando, mínimamente acompañando. Entonces, no sé cuántas carreras tienen esa posibilidad de que un chico desde el primer año pueda empezar a hacer sus primeras armas en la práctica, que es tan importante. Entonces, no sé cuántas carreras tienen esa posibilidad de que un chico desde el primer año y que un chico desde el primer año. Entonces, no sé cuántas carreras tienen esa posibilidad de que un chico desde el primer año.